Yo tenía ya meses queriendo regresar, pero pues no podía, pero ya que puedo... El bisoño regresó a la televisión, amigos, y esto levantó mucha sospecha. Resulta que lo que tenía era una infección que comenzaba en el estómago y que se extendió hasta pulmones y todo el cuerpo. El señor bisoño está obligado a regresar, pues obviamente le dejó, digamos, con la deuda del hospital. Hay médicos de especialidades diferentes. Ah, bueno. Entonces cada que me doy la p*** tengo que hablar a uno distinto. Pues sí. Claro. Y pagarle a uno distinto. Y estar atento, Dani, de todas las... ¿Por qué Daniel bisoño regresó tan apresurado a Televisión Azteca? ¿De cuánto es la deuda que tuvo que salir a trabajar con el riesgo de empeorar su salud? Está muy sospechoso el regreso de Daniel bisoño a Televisión Azteca, pero, más allá de eso, nos causó un poco de preocupación de si estará bien o no estará bien, si ya era tiempo de regresar, o si más bien, tuvo que haber guardado más reposo, y bueno, señoras y señores, ya salió el peine del por qué regresó, y es por lo que sospechábamos, el señor bisoño, está obligado a regresar. No es porque él quisiera volver. Yo entiendo, que cuando uno está enfermo, a veces se piensa, que el trabajo alivia, y yo entiendo que eso es importante, pero este señor, no lo hizo por esa razón. Miren amigos, hagamos un recuento, estuvo varias veces en terapia intensiva, entonces, no era como que, ay, no más le dio una gripa, y regresamos. Tiene que ver con la deuda del hospital, porque él estuvo mucho tiempo internado, y muchas veces en un periodo corto. O sea que, en un periodo de menos de cinco meses, el señor estuvo tres veces, y varios días en terapia intensiva, entonces, esto obviamente, le dejó una deuda muy grande. A mucha gente le dio gusto, y otra no, pero después de saber esta verdad, ustedes van a decir, que mejor se hubiera quedado en su casa. Resulta amigos, que salió Daniel Bisoño, a decir, si debía dinero al hospital, donde estuvo internado. Y pues, digamos que se sinceró, y sin pelos en la lengua, aclaró muchas de las dudas del regreso a la televisión, incluso dijo, si tenía una deuda. Se reintegra aventaneando, platican de los chismes de los de la farándula, y entonces, él se pone a hablar un poco, del tratamiento que recibió, y de cuánto tuvo que pagar en el hospital. Y miren amigos, ahí les va. Fueron 40 días, y más de 20 en terapia intensiva, eso fue lo que dijo Daniel. Aunque fue una suma alta, gran parte de ella, fue cubierta por el seguro, pero, ¿y la otra parte del dinero? ¿Le quedó debiendo dinero al hospital? Entonces, sale Daniel Bisoño, a decir, amigas y amigos, que, Televisión Azteca, absorbió los gastos, y que no tiene cómo agradecerles. Y pues ahora, digo yo, que le paguen lo del trasplante de hígado, porque va a necesitar uno, que hagan el trabajo completo, ¿no creen? Y aquí, es donde empiezan las teorías conspirativas, porque a ver, primero lo primero. Se supone, que ellos, como trabajadores de la gran empresa Televisión Azteca, deben de tener un seguro bastante amplio, que le cubra estas grandes necesidades, independientemente del seguro que tú te pagas. Porque no están trabajando en la tiendita de la esquina, están trabajando en una gran empresa. Porque entonces, sale a levantar el cuello Televisión Azteca, a decir, yo lo pagué, si eso es parte la responsabilidad, es tu trabajador, y tienen que ver por la salud de ellos. Ahora les voy a decir, que pienso que, por eso lo obligaron a volver, porque él, tiene que pagar en trabajo este favor que le hicieron, porque ellos, no dan un paso, sin recibir algo a cambio. Amigos, ¿a cuánto asciende esa deuda? Saquemos cuentas, a ver, fueron tres terapias intensivas en ocho meses, cirugía de esófago, de pulmón, de vesícula, cirrosis bacteriana, varas esofágicas, y ahora el hígado. Entonces, ¿qué creen? Daniel Bisoño se va a... tener que quedar toda su vida trabajando en Televisión Azteca. Y seamos francos, el señor, no está nada bien de salud, pero lo hicieron regresar con maquillaje, luces, y armaron todo el show, y la verdad, no sé si lo hacen realmente de buena fe, o es por mera publicidad. ¿Están de acuerdo con el regreso de Daniel Bisoño a la Televisión? Pati Chapoy está moviendo ya los hilos para despedir a Daniel Bisoño porque ya quiere hacer uso de este sueldo en otras cosas. Tú no puedes despedir a una persona cuando tiene un problema de salud. En este momento están buscando la forma de sacar a Daniel definitivamente de la nómina, ahora. La muy probable que Daniel Bisoño ya no regrese y le siguen pagando. Ya se había platicado que en los próximos meses Daniel Bisoño no iba a regresar a trabajar. Pati Chapoy le dijo a Bisoño, ¿ya no te necesito? ¿Por qué Pati Chapoy se quiere deshacer de Bisoño? ¿Ya no le es rentable? A dos meses de que Daniel Bisoño apareciera por última vez en el programa Ventaneando. El programa, chisme no like, da una información muy preocupante, fue Alejandra Mendoza, periodista y colaboradora del programa, quien dijo haberse enterado de los planes de la titular de Ventaneando. Me enteré de súper buena fuente que supuesta y alegadamente, Pati Chapoy está empezando a mover los hilos para despedir a Daniel Bisoño porque ya quiere hacer uso de ese sueldo para otras cosas, mencionó. De acuerdo con la periodista, Pati Chapoy ya está consultando dentro de la empresa lo que puede hacer, porque es muy probable que Daniel Bisoño ya no regrese y le siguen pagando. TV Azteca le pagó el seguro y él tuvo que pagar la otra mitad. Entonces han hecho desembolsos muy fuertes para apoyar a Daniel y entre ellos es seguir pagando el sueldo. Ahora, ¿esto en qué puede tener un poco de sentido? A ver, ya se había platicado que en los próximos meses Daniel Bisoño no iba a regresar a trabajar hasta finales del 2024, si no es que se extiende a inicios del año 2025 que se le volvería a ver a Daniel en la televisión. La razón detrás de todo esto, de que Pati Chapoy está buscando deshacerse de Daniel de alguna manera, es para que TV Azteca deje de pagar esa exclusividad, y posiblemente en el momento en que Daniel regrese a trabajar, pues ahí lo vuelven a contratar, pero ya no como exclusividad. Creo que viniendo de Chapoy todo es posible, y todo puede ser cierto, pero aquí hay que tocar un punto muy importante, en México, ¿se puede despedir a alguien por una enfermedad, en teoría que dice la ley? Si un empleado se encuentra indispuesto de salud, la ley del Seguro Social de México, dice que esto no debería afectar su trabajo o las ayudas que recibe, la ley protege a los trabajadores con discapacidades o enfermedades, asegurándose de que reciban la atención médica necesaria. Por tal motivo, el despido de trabajadores con algún tipo de enfermedad está fuera de la ley, si la indisposición impide que el trabajador realice sus tareas cotidianas, tiene derecho a recibir un subsidio en dinero para ayudarlos durante su incapacidad, este subsidio comenzará después del cuarto día de incapacidad y durante las siguientes semanas, eso es lo que dice la ley. Ahora fíjense ustedes, de lo que sí me enteré, es que el lunes pasado, en Ventaneando, tenían pensado hacer otro enlace con Daniel, un enlace no vía Zoom ni con video, sino vía telefónica, es decir, únicamente con voz, pues de alguna manera para tranquilizar las aguas y calmar la situación, para echar por tierra tanta especulación. Pero de último momento, aparentemente Daniel Ceci.